90 días de prisión preventiva para el acusado de abuso a un menor en la vía pública en la localidad de las parejas el informe de cristian rosso y nos metemos en el caso de abuso y el detenido días pasados en este hecho aberrante en nuestra ciudad de las parejas el pasado domingo en plaza bandera argentina finalmente hoy se dio la audiencia imputativa para el detenido la fiscal en este caso la doctora lescano pidió 90 días de prisión preventiva para el detenido el juez álvaro campos decidió hacer lugar al pedido de la fiscalía y otorgó dictaminó los 90 días de prisión preventiva para el detenido recordamos por el abuso a un menor de 10 años de entre 8 y 10 años un hecho tremendo se sigue la investigación pero se confirma algo que se estaba esperando que era esta audiencia imputativa y de cuántos días iba a ser la prisión preventiva recordemos que está detenido en una comisaría de la región que no está en la ciudad de las parejas detenida esta persona y reiteramos hoy se confirmó en la audiencia imputativa los 90 días de prisión preventiva para esta persona que abusó de un menor una persona de 30 años que está detenida que abusó de un menor en la ciudad de las parejas y y y y y y